¡Bienvenidos a Viajeros! A una hora de la capital tucumana, 80 kilómetros al sur, la Ruta 38 nos lleva hacia la ciudad de Concepción, la segunda ciudad más grande de la provincia. Invitados por el ente Tucumán Turismo, junto a colegas de la prensa, la radio y la televisión, con quienes siempre es un placer encontrarme, vamos a cubrir, como se dice en la jerga, la reapertura del modernizado Museo del Automovilismo Nacif Estefano, uno de los mayores orgullos del automovilismo nacional, oriundo de la Perla del Sur. En el centro de la ciudad de Concepción, funcionó durante años, sostenido con mucho esfuerzo por los descendientes de Nacif Estefano, junto a amantes del automovilismo de la Perla del Sur, el museo que ilustra una parte de la historia y la gloria del automovilismo argentino. Luego de un importante trabajo de remodelación y puesta en valor, el Museo Nacif Estefano reabre sus puertas al público que puede recorrer la carrera del piloto a través de un circuito autoguiado, diseñado de acuerdo a los modernos lineamientos de la museología actual en el mundo. Un importante atractivo turístico y cultural que se suma a la ciudad de Concepción y al circuito sur turístico de Tucumán. Estoy en Concepción, en la Perla del Sur, como se le llama a esta, la más grande ciudad que tiene la provincia de Tucumán, en su zona sur, en su región sur, y forma parte del circuito sur también de aquellos que salen a recorrer la provincia y a conocer. Hoy se está reinaugurando una institución para aquellos que aman el automovilismo y que forma parte de la identidad, en cierta medida, de Concepción. El Museo Nacif Estefano, el homenaje de la familia de este corredor que dio gloria a la provincia en este deporte en sus años. Un trabajo arquitectónico que se realizó para ponerlo en valor y ponerlo a funcionar nuevamente pero con las nuevas tendencias de los museos, siguiendo un recorrido temático, conociendo, informándonos y redescubriendo de alguna manera la gloriosa época de aquel automovilismo. Una excusa para venir a conocer en la Perla del Sur, en Concepción, hoy se reinaugura y vamos a conocerlo juntos. Y aquí, con este marco que ustedes están viendo acá de toda esta gente que está felicitando al ganador de esta decimosexta vuelta que organizó el Automovil Club de Tandil, está Nacif Estefano para Canal 7. ¿Cómo estás, Nacif? Bueno, muy bien. Saludarte de Canal 7. Nacif Moisés Estefano nació en Concepción el 18 de noviembre de 1932. De pequeño, a la par de sus estudios primarios y secundarios que terminaría abandonando, se había empleado dentro del negocio familiar ayudando en el almacén de ramos generales de su padre, quien, cumplida la edad necesaria de Nacif, le confió la responsabilidad de ser el repartidor de mercancías del almacén. Aquellos viajes en los que Nacif conducía una vieja camioneta Ford V8 del año 40, sirvieron para que descubriera los secretos de la conducción con derrapaje controlado, el punta y taco, el cambio de doble embralle y muchas otras cosas más. Obviamente, al llegar a destino las mercancías, a veces, no llegaban o llegaban todas desparramadas. Aquellos viajes le indicarían que lo suyo eran las competencias automovilísticas. Fue así que formaría una cooperativa junto a su hermano mayor Luis y un grupo de amigos, con quienes consigue adquirir con mucho esfuerzo un monoposto Forte y con quienes formaría su propio equipo para competencias zonales. Una maravilla el lugar, te digo, del recorrido. Es un vuelo en el tiempo, una carrera hacia el pasado. Tiempos de gloria de este deporte que este tucumano llevó el nombre de nuestra provincia por todo el país, e inclusive hace ese conocimiento internacionalmente. Participó en diferentes categorías y siempre manifestándose como un orgullo provincial y nativo de aquí, de la Perla del Sur. Su museo, merecido, modernizado, actualizado, con las técnicas actuales de museología y de muestras de este tipo de material histórico, para disfrutar, más aún, aquellos que aman los fiernos. Sus primeros pasos los darían la categoría de Fuerza Libre de su provincia, debutando el 16 de enero de 1952 con apenas 19 años. Con el Ford de Fuerza Libre obtendría su primer triunfo el 28 de agosto de 1955 en un circuito de la localidad de Juan Bautista Alverde. Tras este lauro obtenido, decide aventurarse a correr a nivel regional, compitiendo en diferentes categorías del noroeste argentino y ganando nuevamente otras tantas competencias. La performance obtenida lo lleva a querer aventurarse a correr a nivel nacional en la categoría más potente de aquel entonces, la mecánica nacional. Asimismo, conseguiría adquirir una vieja Coupé Ford V8 para poder participar en algún que otro gran premio de turismo carretera. En el TC participaría en los grandes premios del 57 y del 58, mientras que en la mecánica nacional debutaría el 6 de septiembre de 1959 en el óvalo de Rafaela, un circuito donde las unidades orillaban los 280 kilómetros por hora. Al cabo de 172 maratónicas vueltas, el debutante Nacif Estefano alcanzaría a clasificarse en la cuarta posición, sorprendiendo a todos los presentes. A partir de ese día, el nombre de Nacif Estefano comenzaba a ser reconocido en el ambiente del automovilismo argentino. En las últimas décadas ha ido cambiando de alguna manera el automovilismo, este deporte, pasión de fierreros, pero justamente lo que se mantiene vivo es esa pasión. Es la excusa para reunirse un fin de semana, un domingo alrededor de una pista y estar con la familia, con amigos, hacer un asado y compartir momentos de pasión. Y eso es lo que representa de alguna manera este museo, el empuje, la audacia y la capacidad de un concepcionense que puso a Tucumán y a su ciudad, a la Perla del Sur, en el mapa nacional y en el mapa internacional, a través de una pasión como es el automovilismo. Difícil de llevar adelante por los costos que tiene y que requiere de muchísima pasión, de ganas de hacer las cosas. Y ese es quizás el mayor ejemplo de este hombre del Sur, Nacif Estefano. El 22 de mayo de 1966, al comando de un Ford Falcon, obtuvo su primera victoria en la categoría Turismo Carretera, al llevarse a la competencia desarrollada en el Autódromo General San Martín, de la ciudad de Mendoza. Tal triunfo le valdría a Nacif convertirse en el nonagésimo ganador del historial de pilotos ganadores en esa categoría. Fue campeón a nivel nacional en las categorías Fórmula 1 Mecánica Argentina, Turismo Mejorado, hoy conocido como Turismo Nacional, y el Turismo Carretera, del que se consagró como su primer y único campeón post-mortem, tras el trágico accidente del 73. Nacif Estefano falleció trágicamente el 21 de octubre de 1973, mientras se encontraba disputando el Gran Premio de la Reconstrucción Nacional del Campeonato de Turismo Carretera. Su muerte se produjo como consecuencia de un desperfecto mecánico en la pedalera de los frenos de su Ford Falcon, lo que provocó que siga de largo en una curva cercana a la localidad riojana de Aymogasta. A pesar de este accidente, la enorme ventaja de puntos que llevaba a sus rivales, permitieron que Estefano finalmente fuera proclamado como el primer campeón post-mortem de la historia del turismo carretera. Estoy prácticamente solo en este momento dentro del museo, afuera se está realizando el acto de inauguración de este importante polo de atracción turística que genera hoy la ciudad de Concepción. Una excusa más para hacer los kilómetros que separan desde la capital de la ciudad o desde cualquier punto de la provincia para venir a visitar la Perla del Sur y cómo no pasar por este magnífico museo, hoy totalmente remozado, renovado, actualizado, como los museos más modernos del mundo. Realmente un placer recorrer sus instalaciones y encontrarse con el pasado glorioso del automovilismo y este representante de Concepción. Quizás el mayor embate en la carrera del piloto tucumano Nacif Estefano fue su experiencia en la Fórmula 1 Internacional. El corredor de Concepción vende sus propiedades para encargar la construcción de su auto a Alejandro de Tomaso, recomendado por el propio Fangio. De Tomaso no cumple con el plazo de entrega, por lo que recién cuenta con el auto para el Campeonato del 63, el Gran Premio de Roma, un año después, solo para descubrir que la máquina era ingobernable y abandona en la quinta vuelta. Nacif se sintió estafado y de hecho nunca recuperó el dinero que había invertido. Eso no le quitó el empuje y su pasión por las carreras. Siguió corriendo y ganando en su país, hasta que una curva lo encontró sin frenos, llevándolo directamente al podio de los campeones, que se vuelven un mito. El Califa. Esos grandes nombres que forman la historia y gloria de los deportes. Pasiones que regalan a la gente momentos inolvidables, entregándose por completo a lo que aman. Y eso es lo que siempre hizo Nacif Estefano. El Museo del Automovilismo Nacif Estefano, con su nueva puesta en valor, es un atractivo que invita a visitar la ciudad de Concepción, en el circuito sur de Tucumán. Realmente mucha gente, yo no me imaginaba que podía llegar a encontrar tanta concurrencia. Mucha gente de Concepción y de otros lugares de la provincia que han venido a reinaugurar este templo tuerca, podríamos decir, del mayor exponente del automovilismo tucumano en su historia, que ha representado a esta provincia y a este pueblo en el país y en el mundo. Realmente muy bien puesto, maravillosamente realizado, luminoso, moderno, autoguiado, con mucha información y con muchas piezas que seguramente van a conmover a aquellos que aman este deporte y que se puedan llegar en algún momento, cualquier fin de semana, a Concepción y visitar el Museo Nacif Estefano. Nos queda muy cerca de nuestras casas, hay que disfrutarlo. Elena Colombre, es gusto saludarte como siempre. Nos encontramos en la Perla del Sur, en la reinauguración de la obra de puesta en valor del Museo Nacif Estefano. Así es, el gusto de saludarte es mía. Aquí estamos en el Museo Nacif Estefano. La verdad que muy contentos, ¿no? Porque creo que en primera persona, te digo, el museo, más allá del espacio que me toca en el ente de turismo, cumple su objetivo, ¿no? Yo que no soy seguidora del automovilismo. No es fierrera. No es fierrera. Bueno, acá se percibe la historia de vida de un tucumano que nos tiene que poner muy orgullosos a todos los tucumanos, ¿no? Y realmente está muy bien logrado. Este museo cuenta la historia de vida de Nacif Estefano, pero esa historia no está aislada, ¿no es cierto? Uno puede ver en las fotos la pasión de los tucumanos, los auspiciantes que tenían sus autos. Hay recorridos que él hace en distintas ciudades de la provincia de Tucumán que acá se ven. Y es lindo ver cómo eran los bares, cómo eran las calles, cómo era su taller en ese momento, qué es lo que él pensaba. Realmente es una propuesta muy interesante para aquellos que gustan del automovilismo, sin duda, y para los que no gustan también porque hay muchos motivos para estar orgullosos de ser tucumanos. Y este es uno. Sin duda, el circuito sur es uno de los circuitos más ricos de nuestra provincia, ¿no? En cuanto a su patrimonio paisajístico, a su movimiento, ¿no es cierto? Y hoy incorporar esta propuesta agrega un atractivo más que hace que los tucumanos podamos lograr diversificar nuestra oferta y mostrar Tucumán desde distintos segmentos y hacia distintos públicos de una manera diversificada, ¿no? ¿Vienen a visitar como turista a Concepción? Sin ninguna duda, hay que venir a Concepción, visitar el museo, después ir a tomar algo a la confitería clásica La Estrella, después empezar a investigar cuál es la propuesta del parque, integrar toda esa propuesta y, por supuesto, ¿por qué no? Después recorrer algún ingenio, ver distintas propuestas que hacen que el circuito sur, a través de esto, como disparador inicial, enriquezca su oferta. Felicidades por el trabajo que hacen y por apoyar este tipo de emprendimientos que van fortaleciendo la oferta de los destinos turísticos de la provincia. Muchas gracias, la verdad que es una alegría poder mostrarle a los tucumanos lo mejor que tiene Tucumán, ¿no? Y que para que ese mostrar tiene el objetivo de que el tucumano conozca, quiera y valore su provincia, ¿no? Para después ser cada uno promotor de la provincia como destino turístico. Y nosotros mismos salir y disfrutar Tucumán con los infinitos rincones que tiene. Ser turista en nuestra provincia, es el mayor privilegio y en Tucumán podemos serlo. Abrir un museo significa mucho para la provincia y más si se trata de un patrimonio cultural muy significativo. Especialmente para el sur de la provincia, que un poco reafirma todo lo que se está haciendo para el circuito sur. En ese sentido es significativo realmente para el turismo cultural. ¿Se trabajó cuánto tiempo para ponerlo como está? Y alrededor de cuatro meses estuvimos en obra. Una obra que significó una puesta en valor de algo que ya estaba en funcionamiento, pero que tiene un nuevo guión, digamos, para hacerlo más atractivo, ameno, más llevadero, más asequible al público en general. Un poco como es la museología actualmente, ¿no? Que son circuitos guiados, temáticos, autoguiados generalmente. Autoguiados y por sobre todo incorporando tecnología. Tecnología y algunos elementos que tienen que ver con la parte interpretativa, a fin de que la gente se sienta un poco comprometida con el museo, se responsabilice y le quede un mensaje, por sobre todo. Y se transforma en un atractivo importante como excusa para decir, me voy este fin de semana a Concepción, visito el museo y de paso recorro. Seguramente porque, como te decía, conforma un circuito en la zona. Es decir que hay muchas cosas atractivas y viene a reafirmar un poco este aspecto de lo cultural en todo el circuito sur. Más allá de todo lo que significa el circuito sur, también en sus aspectos naturales, ¿no? Claro. Y que tiene conectividad hacia Catamarca y hacia Santiago el entero. Es decir que es todo un desafío para nosotros haber logrado esto, reafirmando no solo los turísticos, sino la propia identidad del pueblo de Concepción. Exacto. Felicitaciones y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Se llenó el boliche, podríamos decir. Ya se abrieron las puertas, entró el público en general, luego del paso de las autoridades que recorrieron las instalaciones del museo. Y ahora ya la gente, el pueblo de Concepción y los que han venido a visitar, están disfrutando de las instalaciones del museo. Recorriendo sus diferentes sectores, leyendo los carteles, viendo las fotografías. Fundamentalmente observando los vehículos históricos. Es un paseo, un atractivo, digno de aprovecharse. En el sur de la provincia de Tucumán, en Concepción, la reinauguración, puesta en valor, del Museo Nacife Estefano. Los motores de los autos, como el emblemático Falcon de Estefano, aún pueden ronronear como en sus mejores momentos. Para despertar la adrenalina y la emoción que comparten los amantes del automovilismo. Me llamo José Radino, soy tesorero del Concepción Autoclub. ¿Qué significa la reinauguración, la puesta en valor de este museo? Y bueno, para todos nosotros, la gente tuerca, como se dice. Esto es algo muy emocionante. La verdad que nos llena de orgullo y satisfacción que a un prócer, un ídolo para nosotros como Nacife Estefano, hoy tenga un merecido espacio y se haya puesto en valor el museo. Y bueno, nada más merecido para él que todo esto. Y la importancia también para la ciudad de Concepción de generar un atractivo más turístico, ¿no? Como para que la gente el fin de semana diga, me voy a Concepción, visito el museo, me puedo llegar al Parque Nacional, puedo recorrer los alrededores y disfrutar de la cultura de Concepción. Desde ya, atractivos turísticos, tanto como paisajes y gracias a Dios hoy podemos sumar este hermoso museo con tantas cosas acá adentro como todo lo que era de Nacife, como su ropa, como sus autos, sus trofeos, su historia, su rica historia. Así que desde ya, invitarlos a todos. Parte de la identidad de Concepción. Es parte de la identidad de Concepción. Así es, el califa es Concepción. Eduardo González, también Ferrero y también del Concepción Autoclub. ¿Cómo vivís la reinauguración de este espacio, de esta especie de templo para los fierreros que recuerda a un héroe nacional del automovilismo como Nacife Estefano? Así es, es un orgullo para nosotros como concepcionenses y bueno, que el califa sea nuestro, sea de Concepción y tener tantos recuerdos y ver tantas fotografías, los autos funcionando, las réplicas y es algo muy lindo, muy hermoso. Mucha gente aportó piezas que tenía, ¿no? Para enriquecer al museo, como que donaron trofeos y cosas que estaban desparramadas por ahí. Sí, así es, nos comentaron eso de muchas partes, de Buenos Aires, de Córdoba, como cosas, piezas, del auto original. Y bueno, es un orgullo que pueda estar acá en el museo y que mucha gente lo pueda venir a visitar, no tan solo de Concepción, de Tucumán, sino de cualquier punto del país. Los invitamos a todos que vengan a Tucumán, a Concepción y bueno, que conozcan todo lo que tenemos acá en Concepción y especialmente el Museo de Nacife. Muchísimas gracias y los felicito. Bueno, muchas gracias a vos. Un reconocimiento a una de las grandes figuras del deporte, Nacife Estefano, uno de esos embajadores tucumanos que llevaron el orgullo de la provincia por las pistas del país y el mundo. Un trabajador en la realización de los sueños, que lo llevaron a la gloria y también a la tragedia. Pero fue como al califa le gustaba, corriendo. Tuve la suerte de ganar el autolubo extraordinario. Gracias Nacife, que sigan los éxitos. Bueno, muchísimas gracias televidente de Canal 7, será tu oportunidad y un buen abrazo a todos. Nada más y ganas. Fue la palabra de Nacife Estefano. Hoy se puede seguir parte de su vida en el Museo Nacife Estefano, en Concepción. Así va terminando la inauguración del Museo Nacife Estefano en la Perla del Sur, en Concepción. Un nuevo atractivo que se suma para venir a recorrer el circuito sur que tantas maravillas tiene para ofrecer. Contacto con la naturaleza, la cultura de esta ciudad y ahora este nuevo atractivo. Recorrer el Museo Nacife Estefano para los amantes del automovilismo y aquellos que no, también porque fueron parte de la cultura y la identidad de este pujante pueblo del sur. Lugares para recorrer, para visitar, que nos quedan muy cerca de nuestras casas. Por suerte. Lugares para recorrer, para visitar, que nos quedan muy cerca de nuestras casas. Lugares para recorrer, para visitar, que nos quedan muy cerca de nuestras casas. Lugares para recorrer, para visitar, que nos quedan muy cerca de nuestras casas.